El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El menor que fue capturado por el homicidio de los sacerdotes de Roldanillo quedaría libre. Una vez más la justicia colombiana vuelve a fallar. La decisión se conoció a pocos días del aniversario del doble homicidio que concernó a toda la comunidad. Feligreses y comunidad religiosa se pronuncian. Casas destechadas y árboles caídos luego de fuerte vendaval en el sector occidental de Tuluá. Ataque de abejas africanas. En Bugalagrande un ciudadano perdió la vida al ser atacado por un enjambre. En la semana de los derechos humanos de la UCEBA uno de los conferencistas fue el excomandante de la columna Felipe Torres del ELN. El país viene madurando y cada vez se compromete más con este proceso y ve que los diálogos de paz son positivos, que marchan adelante, que hay resultados a la vista. Y yo creo que esta sociedad poco a poco se irá preparando para asumir el reto que le corresponde. En Hablemos de Política un análisis de los diálogos en La Habana. Por la mínima diferencia, Cortulúa perdió ante la América. El cuadro tricolor ocupa el quinto lugar de la tabla general. Las mujeres y el fútbol se dio inicio a la primera copa de fútbol femenino en el Palmar con participación de 18 equipos de la región. Abierta la convocatoria para los Juegos Comunales en Tuluá. Vuelve y juega la pregunta, ¿quién ejerce el control de la carga que colocan de manera exagerada a los carretilleros sobre sus carretas y obligan a transportarla a sus caballos? En La Campana nos encontramos. Bienvenidos a CNS Noticias, una vez más con toda la información de la región. A pocos días de cumplirse un año del atroz asesinato de los sacerdotes Bernardo Echeverry y Héctor Fabio Cabrera, en Roldanillo se conoció que uno de los implicados saldría en libertad. En menos de dos semanas, el menor ha prendido, sindicado por el homicidio de los sacerdotes Bernardo Echeverry y Héctor Fabio Cabrera, saldría en libertad por vencimiento de términos. De mucho antes, el investigador me había estado diciendo que el fiscal de infancia no lo conocía, ni siquiera sabía el nombre y que le preocupaba porque iba a haber vencimiento de términos. La decisión se conoció a pocos días del aniversario del doble homicidio que concernó a toda la comunidad. Una vez más, la justicia colombiana vuelve a fallar. Mientras que el general Palomino pone sus mejores hombres a la investigación, un fiscal deja vencer los términos. Entonces, se arriesga mucho para llegar a lo mismo, a nada. Conocer la verdad y la culpabilidad de los sindicados es lo que esperan. Cuando le matan a uno un hijo, la vida se desmorona. El alma se va secando día tras día. Entonces, eso es muy doloroso. El caso que sí avanza es el del adulto Félix Alberto Beltrán Feijó. En los próximos días será citada una tercera audiencia. Estuve en una audiencia, que fue la audiencia de acusación. Ahorita, en las próximas semanas nos citan a Buga, porque el caso fue transferido a Buga. Nos citan para seguir con la audiencia preparatoria y luego ya allí saldrá la fecha para el juicio. La captura de los presuntos asesinos, entre ellos el menor, se produjo en marzo pasado. En la audiencia judicial no aceptaron cargos. Los detenidos fueron trasladados a un centro de rehabilitación para menores y a la cárcel de Palmira. El caso fue trasladado de Rondanillo a la Fiscalía 10 Especializada de Buga. Con sorpresa, feligreses y comunidad religiosa recibieron la decisión. Temen que no se haga justicia. Al conmemorarse un año de la pérdida de los religiosos, la incertidumbre se apodera de la comunidad al conocer que uno de los sindicados pueda quedar en libertad. Yo creo que es responsabilidad de las autoridades competentes, las encargadas que han llevado este caso de aportar las pruebas necesarias para que la Fiscalía proceda con estas personas. Si son responsables, ellos deben de pagar. Muy injusto, porque este fue un crimen que todavía no se ha aclareado las cosas y sería mejor que esperáramos a ver qué pasa con la justicia. La tristeza embarga a feligreses y a la Iglesia Cristiana. Ellos piden justicia. Sería algo muy triste, ¿no es cierto? Y más de todo lo que sucedió hoy. Y sería difícil, difícil para una comunidad como la de Rondanillense. Mi llamado es, mi súplica, mi petición como párroco de esta comunidad que por favor nos colaboren, que por favor que se hagan los debidos procesos como debe ser y que sean conscientes del clamor del pueblo y de la Iglesia. Los sacerdotes Bernardo Echeverry y Héctor Fabio Cabrera fueron asesinados con cevicia en el interior de la Casa Curar el 27 de septiembre del año anterior. Los religiosos recibieron múltiples heridas en el tronco y cuello con arma blanca. Una primera hipótesis del doble crimen se encaminó a un posible hurto de las limosnas, pero los criminales solo se habrían llevado dos celulares, una tableta y un portátil. Las investigaciones continúan. Una persona muerta y otra con múltiples picaduras en diferentes partes del cuerpo es el resultado de un ataque de abejas africanizadas que se registró en sonoral de Buga la Grande, esto en el centro del departamento. El incidente se registró el lunes anterior, en el humedal El Cementerio, ubicado en el corregimiento de Lovero. En ese lugar se encontraban pescando dos hombres de 77 y 71 años, cuando fueron sorprendidos por los insectos. Son de las 7 de la noche y se acercó al cuerpo de bomberos el señor Adolfo Levesma y nos informó que en el lago El Cementerio de Corregimiento de Lovero habían sido atacados por abejas dos personas, incluyendo el hermano de él, Francisco Antonio Levesma Lazo y otro señor de nombre Antonio María Grajales. El cuerpo del señor Levesma Lazo fue recuperado en la noche del lunes por varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Buga la Grande. Al llegar al sitio ya la persona que había sido picada por las abejas ya estaba fallecida porque él, pues al sentirse atacado por las abejas, supuestamente, según la información que nos daba el señor Antonio María, era que él arrancó a correr y le invitó a él para que corriera. Pero entonces, al mucho rato, él regresó y lo anduvo buscando, llamándolo, pero no respondía. Entonces lograron encontrar en evidencias en el pie del lago un celular que él portaba, una bolsita plástica y un zapato de él. Entonces se pusieron a buscarlo en la orilla del lago hasta que lo encontraron prendido de pasto, pero entonces ya estaba fallecido. Dos amigos de los afectados por las abejas lograron sacar el cuerpo de la víctima mortal del lago. Según el capitán Espinosa, integrante del Cuerpo de Bomberos de Buga la Grande, el hombre murió producto de las picaduras de las abejas. Por las picaduras de las abejas, porque él estaba en un momentico que las abejas lo atacaron y estaba cambiándose a ropa. Únicamente había colocado el pantalón, más no la camisa, entonces las picaduras fueron de la cintura hacia arriba. En el Hospital San Bernabé de Buga la Grande, se recupera de las múltiples picaduras Antonio María Grajales, quien fue picado en la cara y en los brazos, pero su estado de salud es estable. Un fuerte vendaval que se registró hacia las 5 de la tarde de este martes en Tuluá dejó varias casas destechadas y árboles en el suelo en el corregimiento de Nariño. Por fortuna, no se registraron víctimas. La fuerza intempestiva de la naturaleza arrancó parte del tronco y la copa de este y varios árboles apostados a orillas de la vía en el corregimiento de Nariño. El vendaval que llegó sorpresivamente en la tarde del martes se llevó tejas y techos a lo largo del sector. Se cayó ese árbol y el susto fue muy impresionante porque tembló el corazón. Y no... Nos dio mucho miedo con esa ventista tan dura y que cayeran todas las cosas. ¿Qué más se dañó? O sea, las casas, ¿qué más pasó? Puros techos. Allá se dañó esa tienda. Algunos techos, puras cosas salieron volando. No, pues esto se nos vino todo esto encima y los pelados quedaron allá abajo y gracias a Dios no pasó nada grave, pero todo eso se cayó. Todo se nos cayó el cerco, se nos cayó el techo, se nos cayó todo acá. ¿Hay alguna pérdida? ¿Han perdido cosas aparte del techo? Lo que haya debajo del techo, la herramienta, lo que haya. Que nadie se ha metido para allá hasta que no, mañana no terminen de arreglar eso. ¿Cómo fue ese momento, el susto? No, pues el susto es el que le pasara algo, los muchachos quedaron abajo. Y ya después de que los acaban ellos ya, pues fue calmando las cosas. ¿No encuentran heridos? No, gracias a Dios no. El viento casi se lleva también el letrero de una iglesia cristiana, pero milagrosamente todo quedó intacto. Pues se nos dañó el aviso, adentro pues siempre en la pieza también hubo muchas goteras. Eso fue muy impresionante, los daños que causó el aguacero. Pero le damos la gloria a Dios que gracias al Señor nosotros estamos bien y todo lo demás tiene solución. Las pérdidas solo fueron materiales, aunque por el momento son incalculables. La comunidad espera apoyo para ayudar a las familias que se vieron afectadas. Para este miércoles se tiene programada una marcha liderada por los familiares y estudiantes de la institución educativa a la que pertenecía la joven Mayerli, desaparecida hace aproximadamente tres meses. Con el ánimo de obtener una mayor colaboración por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales duplicaron el valor de recompensa a quien ofrezca información que permita dar con el paradero de la niña Mayerli Suárez, la menor de 12 años desaparecida desde el pasado 7 de junio cuando no regresó a su casa ubicada en un sector del norte de la ciudad de Buga. Bueno, es un tema que lo mantenemos muy preocupados, subimos la recompensa a 10 millones de pesos. Decirles que esperamos que la niña aparezca con vida. Yo pienso y tengo esa corazonada que esa niña está viva y que esa niña está bien y que la niña en cualquier momento va a hacer su aparición. Si bien hasta el momento las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes, se espera la colaboración de quienes puedan tener información que contribuya al progreso de las mismas. Bueno, ahí nos toca que la comunidad nos ayude. La gente debe tener pistas de pronto, ha visto algo sospechoso, no sé, que nos ayuden en este tema de esta niña. La familia de Mayerli, amigos y compañeros de la institución educativa Gran Colombia continúan rogando por el pronto regreso de la menor que está próxima a cumplir sus 13 años. A continuación estaremos entregando detalles de los accidentes de tránsito registrados en la región. Esta y otras noticias al regreso. Regresamos con más información en CNC Noticias. Y las imprudencias de nuevo ocasionan diferentes accidentes de tránsito. Por fortuna, solo dejan daños materiales. En el casco urbano en el municipio de Roldanillo, dos vehículos colisionaron. El accidente ocurrió cuando este camión que transitaba en contravía y no tuvo en cuenta una señal de pare, colisionó contra otro vehículo que se dirigía en sentido al barrio Arrayanes de la localidad. El conductor del camión de transporte de encomiendas perdió el control del vehículo y terminó en una cuneta. En la camioneta se transportaban cuatro personas que resultaron ilesas. Entretanto, en la vía Tulu-Andalucía, un carro terminó volcado luego que el conductor, al parecer, sufriera de un microsueño y perdiera el control del automotor en el que se desplazaban dos personas que fueron atendidas con lesiones menores en una clínica de Tuluá. Luego de la captura de varios integrantes de la banda delincuencial Los Cortineros, el comandante del segundo distrito de policía reitera el llamado a la ciudadanía para que no caiga de manera incauta en la trampa de esos ladrones de residencias. Les contamos cómo evitar ser víctimas de este tipo de bandas. En primer lugar, haya sido víctima o no, no le abra la puerta a cualquier persona que llegue con alguna excusa queriendo ingresar a su casa, hasta que no esté completamente seguro quién es y qué va a hacer. Es importante que los ciudadanos, los dueños de las residencias, cuando vayan a salir, dejen claro a las empleadas, a los hijos, de que no le abran la puerta a ningún extraño. Personas que llegan a pedir información, personas que lleguen a averiguar sobre el residente de las residencias por ningún motivo, si no los conocen, les abran las puertas, porque es de esta manera que están ingresando a las residencias. Como siguiente medida, deje instrucciones claras de no abrir la puerta a extraños si debe salir de su casa, pues según las autoridades, los hurtos a las residencias ocurren casi siempre por exceso de confianza. Para solicitarle a toda la ciudadanía en general de que nos ayuden con este tema de los hurtos a las residencias, esto se está presentando producto de la confianza de los ciudadanos, son personas que en la mayoría de los casos lo que hacen es envolver a los ciudadanos, obviamente pues engañarlos, y de esta manera logran ingresar a las residencias, y en las residencias ya, obviamente ya se utilizan armas de fuego, ya se entra a ubicar las prendas lo más valioso que se tenga en el momento, y a desocupar las casas lo más rápido para evitar la acción de las autoridades. Si usted ha sido víctima de ladrones que se hicieron pasar por integrantes de una empresa de cortineros, no duden en tablar su denuncia. Estamos recibiendo denuncias de parte de los afectados, esperamos poder continuar dando resultados positivos referentes a este tema. La policía espera que siguiendo esas indicaciones la comunidad se proteja y el resto de los criminales sean atrapados. Entre los invitados a la Semana de los Derechos Humanos en la UCEBA se encuentra el excomandante de la columna Felipe Torres del ELN, Carlos Arturo Belandia, hace un análisis al tema de la paz y el proceso y el posconflicto en relación con los diálogos de paz que se sostienen en La Habana de Cuba. Hablemos de política en CNC Noticias. El excombatiente del ELN, Carlos Arturo Belandia, ahora es un conferencista dedicado a dictar charlas pedagógicas sobre la paz y el posconflicto en las instituciones educativas, universidades y hasta jardines infantiles, con el apoyo de la Universidad Libre. Contribuir a desarrollar una pedagogía para que el proceso de paz se entienda de la manera debida y sobre todo para que la sociedad se vincule y asuma como propio este proceso de paz, entendiéndolo como la gran oportunidad que tenemos todos los colombianos de superar definitivamente 50 años de guerra y abrirnos a un proceso de construcción, de justicia social, de reformas y transformaciones en los territorios donde ha ocurrido la guerra y ha hecho sentir su peso. Su función principal es ayudar a otros a creer en un proceso de paz que muchos cuestionan. ¿Cómo podemos entender este proceso de paz? ¿Tienen futuro? ¿Hacia dónde apuntan? Obviamente este es un proceso muy sólido, a la vista está que ha habido unos resultados supremamente importantes en tres de los puntos de la agenda, a la vista está que se ha podido abrir un espacio y unos escenarios de participación de la sociedad y en la actualidad y el papel que se está cumpliendo allí en la mesa de La Habana donde están acudiendo las víctimas a encarar a las partes, al gobierno y a las insurgencias, a plantearles y a reclamarles y sobre todo en la búsqueda de respuestas frente a los hechos del conflicto y frente a los hechos de la guerra, pero al mismo tiempo para proponer y para construir caminos de reconciliación. Esto es fundamental lo que viene ocurriendo en ese momento en La Habana. ¿Es posible lograr la paz después de esos diálogos? Yo creo que sí, yo creo que el país viene madurando y cada vez se compromete más con este proceso y ve que los diálogos de paz son positivos, que marchan adelante, que hay resultados a la vista y yo creo que esta sociedad poco a poco se irá preparando para asumir el reto que le corresponde y es saber cuidar este estado de no guerra y construir la justicia social y el desarrollo. Desde su punto de vista, ¿sí cree que hay voluntad de parte del Grupo Guerrilleros para hacer la paz una vez termine y se firme el diálogo? Yo creo que sí, yo creo que la demostración ha sido muy clara. Yo creo que el ciudadano tiene que entender que nunca se había logrado una participación tan decidida de las FARC, que se hubiesen dado muestras tan claras, tan fehacientes de esta gran voluntad de paz, que el hecho de que el grueso de la dirigencia de las FARC estén allí en La Habana, en una isla, hablando de paz y de diálogo y proponiendo y llegando a acuerdos, pero al mismo tiempo dando demostraciones de querer que la guerra se supere de manera definitiva, son señales muy positivas y muy claras para mí. A propósito de la Semana de los Derechos Humanos organizados por la UCEBA, no se pierdan las conferencias, exposiciones, cineforos, talleres y obras de teatro que comprenden esta gran actividad que irá hasta el próximo 19 de septiembre. La séptima Semana de los Derechos Humanos de la UCEBA es una invitación a la reflexión en torno a las víctimas y el posconflicto, así como las opciones representadas en diferentes actividades. Por eso se ha hecho una programación variada, en la cual incluye conferencias, incluye cineforo, exposiciones plásticas, presentación de documentales, obras de teatro, un sinnúmero de actividades que realmente invitan a que en el tema de los derechos humanos la gente pueda evidenciar y pueda conocer mucho más de cerca todo este proceso que vive nuestro país. La programación incluye una obra de teatro llamada Solomán, con unos superhéroes muy especiales, que será presentada este viernes 19 de septiembre a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche en el Centro Cultural Gustavo Álvarez García Sábal. Pues bueno, hay una obra de teatro que es la obra de teatro de Solomán, con el grupo Baidike, que realmente se han venido trabajando, que tiene todos estos conceptos. Se ha querido en esta propuesta de la sexta semana de los derechos humanos hablar mucho, donde dice, a propósito de la obra, que dice, no necesita superpoderes para defender nuestros derechos, los derechos humanos. Entonces, a través de esta obra y de todos estos superhéroes, se ha querido evidenciar que no necesita ser de otra galaxia ni tener una condición diferente, sencillamente para defender los derechos humanos, que todos tenemos que abogar para que se den. La invitación de la comunidad educativa es abierta a toda la ciudadanía tulueña en general. Para más información, visite la página web de la UCEBA, www.uceba.edu.co. Con nuestros indicadores económicos del día, hacemos una pausa y al regreso más noticias. Los espero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros. Recuérdense en ese noticia las noticias que usted quiere ver en www.teluroproducciones.com para que esté bien informado desde cualquier lugar del mundo, de sus familiares que se encuentren en el exterior o a través de sus tabletas o sus teléfonos móviles. Como nuevo secretario de salud se posesionó el profesional Jairo Mauricio Escobar, quien es recordado por su desempeño como gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez y en el Hospital San Bernabé de Bucalagra. En un acto presidido por el alcalde encargado Luis Eduardo Pineda Alzate, se posesionó el odontólogo Jairo Mauricio Escobar como nuevo secretario de salud. Con mucho en el plácito, muy contentos porque vamos a acompañar al alcalde municipal, a la administración en esta gestión tan importante que es la gestión de lo público y desde una cartera tan importante como es la Secretaría de Salud Municipal para poder generar elementos que permitan mejorar la calidad de la prestación de servicio en el municipio de Tuluá. El funcionario espera hacer un buen trabajo y asumir los retos al frente de este despacho. Vamos primero que todo a evaluar, a conocer cómo está estructurada la Secretaría de Salud Municipal, cómo es su funcionamiento dentro del plan de desarrollo que tiene la administración municipal, cuál es nuestra tarea y las actividades que tenemos que realizar, lógicamente para darle continuidad a este trabajo que venía realizando el doctor Eliecy Dávila y lógicamente articular todo este trabajo con las otras secretarías. Dentro del engranaje, la administración de José Germán Gómez espera entregar todo su compromiso con la ciudadanía tulueña. Pues tenemos que hacer la tarea desde lo que nos toca a nosotros, como es la inspección, vigilancia y control de todo el sistema dentro del municipio y que esto permita mejorar la calidad en la prestación del servicio de salud y el acceso a los ciudadanos. El nuevo Secretario de Salud espera enfocarse en la atención y solución de las problemáticas que el sistema de salud presenta diario a los tulueños. Oportunidad laboral para todas las personas que deseen ser asesores comerciales con Global Televisión Comunicaciones solo deben acercarse a la calle 31 número 2240 o comunicarse al número de teléfono 225 0009 exenciones 101 o 102. Ya lo saben entonces, oportunidad laboral, asesores comerciales y solo lo ofrece Global Televisión Comunicaciones. El cuerpo de bomberos de Tulua cumplió 75 años recientemente y con los años evolucionados satisfactoriamente en equipos, personal y servicio. Aún así, falta mucho por hacer en favor de estos héroes. Informe especial. Fue el primero de septiembre de 1939 cuando un grupo de ciudadanos unieron voluntades y constituyeron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tulua. En ellos estaba la llama del servicio que permanece hasta hoy. Cuando 16 voluntades firmaron el acta de constitución de la institución donde no había absolutamente nada, solamente había la voluntad porque ya la ciudad requería que se creara un cuerpo bomberos. La historia lo fue dando la razón cuando ya empezaron a llegar las máquinas, los uniformes porque en ese entonces dotación no existía. No existía curso bomberí, no existía nada. Eso lo fue dando la evolución de la época y las necesidades de crecimiento de la población. El crecimiento de la ciudad obligó a que los bomberos también fueran creciendo en todo sentido. Los uniformes, si nos devolvemos 20 años atrás, no es lo que hay ahora. Ahora 20 años, el vestido era de color kaki, con un casco muy sencillo, sin ningún tipo de protección ni unas botas igualmente, como se llaman, las botas de pelea. Ya hoy en día, 20 años después ya contamos con trajes de cercamiento al juego. Tenemos el casco de protección con la norma NTC, que es la norma técnica colombiana, y tenemos ya también botas de protección. Igualmente tenemos equipos de aéreo de contenido que están acá en la parte posterior, que también se requiere para que el bombero tenga su protección completa. Dotación que no es precisamente la que tienen los bomberos de países como Estados Unidos. Ese vestido completo para un bombero cuesta 10 millones de pesos aproximadamente. ¿Por cada uno? Por cada uno. Pero como nosotros no tenemos la capacidad de adquirir 70 millones de pesos, cada uno pues tenemos que hacerlo lo más económico que se pueda, que es el que estamos teniendo en este momento. ¿Y cuánto cuesta ese que tienen actualmente? El que está teniendo cuesta más o menos entre 7 y 8 millones de pesos. En estos 75 años, las pérdidas humanas aún permanecen en la historia de la institución. Hace 12 años, el último fue el teniente Julio Hernández, que iba a una emergencia del municipio de San Pedro, que pidió apoyo, y en la vía se asentó con un atracto camión y él falleció. Igualmente quedaron heridos 5 unidades, pero con consecuencias leves, pero se recuperaron, no hubo en ellos mucho que lamentar, pero sí se perdió la vida del teniente Julio Hernández. Actualmente la institución se sostiene con recursos que le llegan de diferentes sectores, entre ellos la tasa bomberil. La sobretasa bomberil se creó en el año 1998 y ha venido en un progreso pero muy lento. En la medida en que va evolucionando la ciudad y va creyendo más máquinas, más equipos, pues desde luego que más se va a decir también que los impuestos suban para poder entender nosotros cómo trabajar. El futuro está por escribirse. 72 bomberos, que en su mayoría ya no son voluntarios, aseguran la atención de las emergencias de la ciudad, pero se necesita más compromiso gubernamental para que los bomberos cuenten con todo lo necesario para continuar sirviéndole a Tuluá. Varios trabajos de limpieza y complementarios se adelantan en los puentes sobre el río Tuluá. Entre los trabajos adelantados está la poda de los arbustos que crecen en los alrededores de los puentes y se convierten en focos de delincuencia. Hemos priorizado esos puntos a los laterales de los puentes donde se está haciendo una intervención de talarlos y dejarlos bien limpios. Esto era para garantizar, hay mucho transeúntes allí, entonces de pronto se estaban presentando algunos incidentes allí de consumo de sustancias en esos puntos o de algunas personas que estaban siendo, digámoslo así, de pronto robadas. Estos trabajos son adelantados por la empresa privada que trabaja en convenio con la CEDAMA. Veníamos con una problemática, digámoslo así, desde el punto de vista técnico, que cuando desarrollábamos el proceso de mantenimiento de la zona blanda, es decir, el césped, como eso se hace con una herramienta, con una guadaña, entonces no llegaban a intervenir específicamente debajo del puente como tal. Y debajo del puente se nos estaba propagando gran cantidad de arbences, material arbustivo que no estaba siendo intervenido. Paralelo a los trabajos en los puentes, en las zonas verdes y los parques, se adelantan trabajos de poda, realce y erradicaciones. Venimos desarrollando todo el proceso de mantenimiento de zonas verdes, que comprende lo relacionado al corte del césped y a todo lo que tiene que ver con manejo silvicultural. Allí pues hemos podido tener grandes avances, en este momento yo diría que cerca del 80% de la zona urbana del municipio ya está intervenida. Para las intervenciones en las zonas verdes, las comunidades deben hacer las respectivas solicitudes ante la CEDA. A esta hora enviamos un saludo muy especial a nuestros televidentes en el norte del departamento del Valle del Cauca. A ustedes muchísimas gracias por preferirnos. Recuerden, CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Una pausa y al regreso, los deportes. Hola, bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en CNS Noticias. América con lo justo derroto a Cortulúa. El cuadro escarlata logró ganar el segundo clásico regional del año por torneo de ascenso ante el equipo Corazón. Fue un partido dinámico desde el pitazo inicial. Juego que entretuvo la poca fanaticada que asistió al Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Al minuto 32 llegó la anotación para América. Gol polémico del partido, donde en desborde por izquierda se entra el área Cascón y en segunda jugada Tapiero pega, pero el arquero Mina estaba bien parado. El rebote quedó para John Pérez, quien de pierna zurda mandó el balón al fondo de la red. El asistente número 2 anuló la jugada de gol, por un supuesto fuera de lugar, pero esa acción fue desautorizada por el central del compromiso, el árbitro Diego Rendón de Antioquia. John Freddy Pérez fue el jugador que le dio la victoria al equipo escarlata en el clásico ante Cortulúa. Además, llegó a su sexta celebración en el campeonato. Con la victoria, los Diablos Rojos siguen pisándole los talones al líder del torneo, el Deporte Esquindío. 16 goles se han marcado en 8 partidos de la décima fecha del torneo de ascenso, donde se han presentado 4 victorias locales, dos empates y dos triunfos de equipos visitantes. Estos son los resultados. El sábado 13 de septiembre, Expreso Rojo y Real Santander empataron a un gol. El domingo 14 de septiembre, Universitario de Popayán cayó de local un gol por cero con el Valle de Upar. Unión Magdalena goleó 4 goles por cero al Barranquilla Fútbol Club. Bogotá perdió en casa un gol por cero con el Deportivo Río Negro. Jaguares derrotó 2 goles por cero al Real Cartagena. Cúcuta Deportivo empató 2 por 2 con Llaneros. El lunes 15 de septiembre, el Deporte Esquindío le ganó al D por 1-0. América derrotó por la mínima diferencia a Cortulua. Con esos resultados, los ocho primeros son el líder del Deporte Esquindío con 22 puntos, segundo América con 20, tercero Valle de Upar con 20, cuarto Río Negro con 19 unidades, quinto Cortulua con 16, sexto Deportivo Pereira con 15, séptimo Jaguares con 15, octavo el Cúcuta Deportivo con 15 puntos. Para el miércoles 1 de octubre quedó programado el juego entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira, partido que cierra la décima fecha del torneo de la B. Y en otras noticias, inició en Tuluá la primera copa de fútbol femenino del barrio El Palmar, torneo que reúne 18 equipos de la región. Las deportistas se sintieron satisfechas con la creación del primer campeonato para mujeres. Es muy importante porque están apoyando el fútbol femenino, algo que muy poco lo hace y es una oportunidad que nos dan a nosotras las mujeres. Bueno, pues es la primera copa, el torneo que jugamos y pues es bacano porque uno va en el deporte, el estado físico, la recreación, todo eso, es bueno. Todas buscan ganar, pero más que un resultado para ellas, lo más importante es disfrutar de un deporte que aman y la integración con otras niñas de la región. Lo importante es uno divertirse, obviamente uno teniendo una victoria, o sea, una felicidad muy tremenda y pues obviamente uno tiene que aceptar las derrotas con buena cara. Esperan gozarse cada partido y mostrar el buen rendimiento que tienen las mujeres para jugar al fútbol. Esperamos que representemos muy bien la escuela ya que pues nosotros somos unos profesores muy buenos, que ellos nos enseñan, todos los días nos enseñan a ser mejores y entonces nosotros tenemos que dar dar lo que ellos nos dan a nosotros, entonces nosotros esperamos hacer un buen torneo y ganarlo. Que pues eso Cajino se ve y pues es algo pues que nos ayuda mucho a nosotras también y nos podemos divertir, no tanto es ganar y no divertirse. Las niñas participantes al primer torneo de fútbol femenino mencionaron que estos campeonatos son muy importantes para el desarrollo de sus vidas y carreras deportivas. Global Telecomunicaciones ofrece una oportunidad laboral, se necesitan asesores comerciales, información en la calle 31, número 2240 o al teléfono 225-0009, extensiones 101-102. No desaproveche esa excelente oportunidad laboral. El Inder Tuluá iniciará las convocatorias de los Juegos Comunales 2014 con los líderes deportivos y de Juntas del Corazón del Valle. Para el día miércoles 17 a las 7 de la noche en la sala de Juntas Carlos Alberto Potes Roldán de acá del Inder tendremos la reunión ya como tal de los presidentes y líderes deportivos de la Junta de Acción Comunal con el ánimo de ir encaminando ya un poco más la parte de los Juegos Comunales que esperamos que sean un éxito para la comunidad y ese es el deseo también de nuestro alcalde el ingeniero Germán Gómez García de que las cosas las hagamos bien y ante todo que le lleguemos a la comunidad que integremos, que haya un programa de inclusión en la cual puedan participar todos para generar hechos para el bienestar por intermedio del deporte. Estos son algunos puntos que el licenciado Fernando Hurtado socializará con los líderes de la ciudad para los Juegos Comunales. Primero socializar, yo creo que iniciar con el proceso como es las planillas de inscripción dar un plazo perentorio para que los barrios, las comunas como tal se integren. Estas serán algunas de las disciplinas deportivas que estarán presentes en los Juegos Comunales 2014 para que usted se motiva a disfrutar en familia. En disciplinas deportivas tenemos fútbol, fútbol 11 masculino y femenino, fútbol femenino, perdón, fútbol 11, fútbol de salón, billar, baloncesto mixto, voleibol mixto y billar. Esas serían las disciplinas como tal. Y hay unas opciones como tal, como el tejo y el sapo, y se me olvidaba, el dominó, que me parece que aglutina y reúne a los vecinos del barrio para estar allí compartiendo como tal un rato agradable. Según el director del INDER, los requisitos para participar son mínimos. Lo más importante es que ningún habitante de cada sector desaproveche esta oportunidad del deporte. El único requisito es que viene, como tal en la carta fundamental, es que vamos a hacerlo en categoría libre, mayor de 18 años. ¿Por qué mayor de 18? Porque nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, tienen sus propios torneos. Regularmente, algunos que están en disciplinas deportivas, otros que están en el Comité Municipal de Fútbol, que hacen una gran labor. Asimismo, se espera buscar uniformes para identificar las comunas y la adecuación de los escenarios deportivos de las diferentes comunas de Tuluá. Y antes de despedirnos, le mandamos un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de los municipios de Trujillo, Río Frío y Roldanillo. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y por preferirnos. Así cerramos la información deportiva el día de hoy. Los dejo con una pausa para comerciales y ya volvemos con más información. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a La Campana. Suena nuestro primer campanazo. Muy bonito y llamativo el afiche promocional de la Semana de los Derechos Humanos de la UCEBA. Me gusta que se hayan disfrazado de superhéroes, sobre todo porque este viernes 19 de septiembre tienen una genial presentación sobre la obra de teatro Solomán, donde el tema principal es que no necesitamos superpoderes para defender los derechos humanos. Desde ya me estoy apuntando para esa gran presentación en el auditorio del Centro Cultural Gustavo Álvarez García Sábal, que será en dos jornadas, 10 de la mañana y 7 de la noche. No se la vayan a perder, así como el resto de la programación que ya está en marcha, con muchas actividades. Bueno, señores, continuamos hablando de afiches. Apareció la caricatura de Don Gonzalo Gálvez en la portada de la revista Semana, dibujado nada más y nada menos que por el artista sevillano Jorge Restrepo, quien ilustra un tema económico titulado Con la mano al drill. Me gusta eso porque son dos personajes de nuestra región. El uno como protagonista de una ilustración en una importante publicación nacional y el otro como colaborador de la misma, quien demuestra que en el valle hay calidad de lo mejor, señores. Para mostrar y demostrar. Sigue sonando la campana. Otra imagen que me llama la atención, pero para protestar, es esta. Un pobre caballito que no aguantó más y se le desbordó la carga. La madera se regó en plena calle y no solo causó inconvenientes en la vía, sino que se convirtió en doble trabajo. Pues por recargar tanto a su animalito le tocó detenerse y recogerla de nuevo. Aquí es donde uno se pregunta ¿Quién es más bestia? Pero no hay por qué ofender a los pobres caballitos. Ellos no tienen la culpa. ¿Cuándo será que controlan tanta injusticia, señores? Y suena nuestro último campanazo. Con esto de la campaña Soy Capaz, uno ve y escucha gente que dice cosas estilo reina de belleza. Soy capaz de luchar por la paz mundial. Soy capaz de dar amor a todo el mundo. Ay, señores, se trata de ser capaz no solo de decir, sino de hacer las cosas concretas, reales, ejecutables. Soy capaz de controlar mi mal genio. Como soy capaz de no mentir. Soy capaz de llegar temprano, etcétera, etcétera. Pero dejemos esos discursitos de cosas irrealizables y solo por salir del paso. Pues esa no es la idea de la campaña. A propósito, ¿de qué serán capaces los precandidatos a la alcaldía por la paz de Tuluá? Voy a averiguar, a ver, y se los digo. Bueno, señores, y con esta reflexión vamos por terminada nuestra sección de La Campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy. Los esperamos mañana con muchísima más información. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse. El menor que fue capturado por el homicidio de los sacerdotes de Roldanillo quedaría libre. Una vez más la justicia colombiana vuelve a fallar. La decisión se conoció a pocos días del aniversario del doble homicidio que consternó a toda la comunidad. Feligreses y comunidad religiosa se pronuncian. Casas destechadas y árboles caídos luego de fuerte vendaval en el sector occidental de Tuluá. Ataque de abejas africanas. En Bugalagrande un ciudadano perdió la vida al ser atacado por un enjambre. En la Semana de los Derechos Humanos de la UCEBA uno de los conferencistas fue el excomandante de la columna Felipe Torres del ELN. El país viene madurando y cada vez se compromete más con este proceso y ve que los diálogos de paz son positivos que marchan adelante que hay resultados a la vista y yo creo que esta sociedad poco a poco se irá preparando para asumir el reto que le corresponde. En Hablemos de Política un análisis de los diálogos en La Habana. Por la mínima diferencia Cortulúa perdió ante la América. El cuadro tricolor ocupa el quinto lugar de la tabla general. Las mujeres y el fútbol se dio inicio a la primera copa de fútbol femenino en el Palmar con participación de 18 equipos de la región. Abierta la convocatoria para los Juegos Comunales en Tuluá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!